Hola, biloquillos, bienvenidos al canal de Vigames, estamos aquí en un nuevo vídeo de Rumble, ok, y vamos a jugar en el vídeo de hoy, biloquillos, a un evento súper especial de unos melones que podréis haber visto en la miniatura perfectamente, porque la verdad es que tengo muchas ganas de jugar con ello, pero antes de empezar a jugar en el evento especial de hoy vamos a abrir este cofrecillo de plata que se nos ha abierto aquí, conseguimos 26 monedas, perseguimos, perseguimos al perro fiel, fijaos, está por ahí el perro fiel y la tortuga torbellino, ahí está, perfecto, nos viene estupendo, el evento, no me lo puedo creer, acabo de abrir el juego porque tenía aquí un evento súper molón de las sandías y lo iba a jugar, y me acaban de cambiar el evento, me lo acaban de cambiar no me lo puedo creer mientras le daba el play a grabar, no me lo puedo creer, el mayor fail de la historia del canal de Vigames pues nada, vamos a ver si podemos conseguir otras cosas en el vídeo de hoy, oh, completa 9 misiones, buena, pues podemos darle la vuelta al vídeo vale, con esto conseguiremos el súper cofre, así que necesitamos 15 de oro en los partidos, así que vamos allá, biloquillos, vaya fail yo que quería hacerlo del evento, pero no puede ser, así que no pasa nada, uy, 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 mi ranita tiene que marcar el golaso, eh mi ranita tiene que marcar el golaso, le voy a tirar el torito por aquí, espero que os gusten mucho los vídeos de Rumble, ok así que ya sabéis, dadle un súper mega like, enorme suscribiros y activad la campanita si queréis más vídeos de Rumble, ok y a ver, yo voy a tirar el oso panda por aquí, uy, el oso panda, el oso panda se ha quedado ahí atascado, eh madre mía, como me la lían uy, que se lo ha marcado en propia, uy, que se lo ha marcado en propia ay, 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 pues que fail lo del evento además, que lo habéis visto, que ponía ahí en plan uy, 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 vamos, vamos, aparece ya que va menos mal, menos mal que me ha aparecido mi portero, porque ha sido muy lamentable, eh nooo, pero a ver si le ha tirado al oso panda, a ver, voy a intentar a ver si puedo darle a ver si puedo darle, ay, estupendo, perfecto, perfecto, y ahora con un, con una tortuga una tortuga, digo, con la rana, la tortuga, no, la rana, madre mía, perfecto primer golico, y a ver, no se lo iban a marcar, no se lo iba a decir, digo, tengo que quitar aquí la rana porque nos lo van a marcar, pero vamos a tirar nuestro shiva, nuestro perrito shiva a ver si tenemos suerte, no, por allí ya no creo que lo consigamos a ver si se lo pasa al oso, uy, 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 la cosa está chunga, eh, piloquillos la cosa está chunga, está tensa, oh, me quedo sin portero no, no, que me quedo sin portero, porque me quedo sin portero, no puede ser eso, hombre vale, a ver, como lo hacemos ahora, porque nos la van a liar, eh, me la van a liar voy a tirar un, un delantero bueno, un delantero bueno madre mía, me la están liando muy fuertemente el mayor fail de la historia del canal de B Games vale, a ver, voy por aquí, oh, 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 oh ¿por qué no me marcas el golazo? Ahí está, dos a dos, queda un minuto piloquillos, aún no hay nada perdido venga, potenciador de energía a ver si puedo ahí tirar el, el, ahí, tira, 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 tira Vamos ahí, doblete de panda Perezoso, bien jugado compañero No queremos el oro por 4, pero vosotros en vuestras casas Podéis verlo Ahí está, voy a empezar a desbloquearlo Y vamos a poner ahí este cofrecillo 29, perro fiel El tigre delantero, que la verdad es que me gusta mucho El tigre delantero, yo lo quiero para mi vida Lo quiero para siempre, y vamos a reclamar el cofre 350 de oro Mamut Estupendo el ventilador, madre mía Si conseguimos estirco el real Madre mía, si conseguimos cartas Oh, y el panda perezoso también lo podemos Madre mía, podemos subir un montón, más tigre delantero Pedazo de cofre Pedazo de cofre, vale, vamos a subir Aquí, al panda perezoso Ahí estamos Y vamos a subir, a ver quién podíamos subir más Aquí está, mejorate El estirco el real repele a todos Excepto al rey portero, porque ya sabes Muy bien, pues venga, lo vamos a subir y podemos subirlo incluso más Madre mía, nos vamos a quedar sin dinero Pero hay que subirlo todo para subir de nivel Ahí está, subido el mamut También, y aquí tenemos El señor imán Ahí estamos, perfecto Y vamos con las sandías A subirlas Di que sí Ok Y el ventiladorcillo Es un placer así Subir en plan ahí Todo lo que puedas Es un placer extremo Vale, aquí nos han puesto un cofre De 200 gemas Me voy a tocar el toro bravo Y además contiene al menos 360 de común Pero de momento no puedo hacer gran cosa Y el evento, como he sido el mayor fail De la historia del canal de Big Games Es dentro de 8 minutos Pues nada, vamos a seguir jugando Normal Me he quedado sin Sin vídeo de melones Yo que quería un vídeo de melones Y no puede ser Pero bueno, no pasa nada Que mal suena, ahora que lo pienso O sea, hará un vídeo de que tú Jugabas solo con el melón Y tenías La alineación de tus jugadores Era solo melones Y entonces tenías que marcar gol Solo con los melones Disparando a los melones ¿Sabes? Disparando melones ¡No! ¿Por qué has aparecido justo en ese momento? ¿Y por qué tiro esa? Madre mía No me vengas a por mi portero Y encima no le doy Estoy jugando Hoy no es mi día, eh Miloquillos Hoy no es mi día No, no, no Menos mal que he tirado esa Porque ha sido en plan Vale, y hasta que no tenga portero No voy a tirar Ahora Ahora que lo tengo Ahí estamos Y disparale a él Perfecto Perfecto A ver si puedo dispararles ahí fuerte Durro O Me ha quitado la rana de allí Pues yo la voy a empujar otra vez para allí ¡Muere! ¡Muere! Dispara, oso panda Dispara, oso panda Vale, a ver si puedo disparar con el Con el Delantero Madre mía ¡Ahí está! Golazo del delantero La verdad es que son muy buenos los delanteros, eh Vale, a ver Voy a disparar esto por aquí El mayor fail Madre mía El mayor fail de la historia ¡No! Vale, perfecto Eso es, eso es Manténtelo distraído Manténlo distraído No, 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 no Vale Qué susto Pensaba por un momento que me moría, eh Vale, a ver Voy a tirar el oso panda por aquí A ver si puedo ¡Oh! ¡Se ha chocado! ¡No, no, 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 no! Tú fuera de aquí Me van a marcar gol ¿Ves? Si es que lo veo venir Miloquillos Lo veo venir A la mínima que eso lo veo venir Vale, voy a dispararle el Shiva A ver si puedo dispararle con la ranita Ranita no me falla Madre mía La ranita me ha fallado A ver, voy a dispararle este Para que la ranita se pueda ir para adelante ¡Buenísimo! ¿Habéis visto el combazo? Perfecto Y voy a tirar el oso panda por aquí A ver si la ranita se lo pasa ¡Uy, uy, 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 uy! Casi lo consigo, eh Casi lo consigo, Miloquillos Vale, no puedo hacer gran cosa Así que... Voy a tirar La cosa se pone tensa Vale, voy a tirar esto por aquí A ver si podemos hacer una combinación de disparo Ranita ¡Uy, uy, uy, uy! Este fuera de mi campo Fuera de mi campo Fuera de mi campo ¡Uh! Casi Casi lo consigo Vale, a ver si puedo disparar a un francotirador ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Va a morir ¡No, no, no! No le vengas a por él No le vengas a por él Vale, pues voy a tirarle otro cocodrilo ¡Oh! Madre mía La ranita se ha quedado ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, oh, oh! El peor de los momentos, milaquillos El partido ha finalizado Bueno, no pasa nada No pasa nada Vale, necesitamos 5 estrellitas de estas más ¿Vale? Para poder subir Perdón, para poder desbloquear el cofre de goles Que me darán 3 cartitas Pero espero que os estén gustando mucho los vídeos de Rumble Hockey Si os están gustando, dadle un super mega like enorme Suscribiros Y déjame en los comentarios Si queréis que haga más vídeos de Rumble Hockey Porque si no os gusta Pues a lo mejor yo lo sigo haciendo Porque me gusta mucho a mí Pero yo qué sé Intento tener a todos un poco contentos Todos los biloquillos A ver, voy a tirar esto por aquí Para ver si así le puedo molestar Moléstale, moléstale ¡Oh, oh, 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 oh! No tengo Shiva No tengo Shiva Vale, voy a ver si este se puede escapar un poco ¡Uy, que se! ¡Uy, que se! Se lo marca en propia puerta, ¿eh? Casi Perfecto Ahí estamos Vale, voy a tirar la ranita por aquí Vamos, vamos, vamos ¡Sois 3! ¡Sois 3! ¡Sois 2! ¡Sois 2 ahora! Tenéis que marcar Pero ¿por qué no disparas Shiva directamente? Hubieras disparado súper bien No, no, no Eso no es bueno Eso no es bueno Nos meten palizas Nos están metiendo palizas ¡Oh! Gracias por matarme a mi pobre de esta ¡Mete gol! ¡No! Porque has fallado Shiva Corre, que te van a matar al compañero No, 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 no Uy, se ríe de mí Se está riendo de mí Este biloquillo Pues nada Pues te voy a tener que marcar un gol Porque... ¡Uy! No te vayas Shiva Que dejas desprotegido a tu compañero Y todavía se marcarán gol en propia puerta Esto es todo es muy random Este juego es muy random Biloquillos ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Madre mía, vaya golpetazos que le he dado Vale, a ver Lo tengo bastante complicado, ¿eh? La cosa está muy tensa, biloquillos Se ríe de mí Que no te rías Yo me voy a poner a llorar Uy, ¿por qué he puesto que me ponga a llorar? Normal que se ríera de mí ¿Cuántos minutos quedan? 3 minutos 55 ¡Vamos, biloquillos! Que nada sabremos si el evento que nos toca Es el evento que yo quería Y podemos hacer aunque sea una partida Para que no sea fail ¡Oh, my God! Voy a tirar a Shiva Por aquí esta partida la tenemos que ganar, ¿eh? Esta partida la tenemos que ganar ¿Cómo la puedo ganar? Pues disparando ahí Para que el portero se vaya a cuenca ¡Ahí estamos! Perfecto, ¿veis? Si el portero se va a cuenca Pues entonces Le puedo disparar con el sapito Que está ahí bien colocadito Vale A ver ¿Y si ahora le tiro este? ¡No! No hagas eso, hombre, muchacho ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! He tirado Shiva Pero no debería haber tirado el Shiva Quizá Le queda muy poca vida Así que le voy a tirar la tortuga Para Matarlo del todo al portero ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Qué suerte! Se ha librado, ¿eh? ¡No, no! Dispara, 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 dispara Dispara, dispara Dispara ¡Buenísimo eso! Gol de pata, pero eso Perfecto ¿Y el tigre? Madre mía, vaya partida, ¿eh? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué hace tirándole a la caca? Madre mía Madre mía Marca gol, marca gol, tigre Confío en ti No, 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 no Y me marcan un gol No me lo puedo creer Esto es súper tenso, ¿eh? O sea, las cosas estas de este juego Es que son súper tensas A ver, distráelos ahí un poquito Pero ¿por qué no marcas gol? A ver Voy a tirar un francotirador ahí A tope de power Y a ver si así podemos hacer algo Dáselo al francotirador Marca gol Marca gol, por Dios Marca gol ¿Por qué no marcas gol? No, 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 no Oh, oh Vale Ranita Confío en ti Espero que No hace nada la ranita Se pasa por ahí Pensaba darle Vamos, ranita Confío en ti Se lo conseguirás Lo conseguirás Vamos Marca el golaco Marca el golaco Vale, necesitamos Distracciones Distracciones Buenísima esa distracción Ya os lo he dicho yo Le disparáis al portero Con la tortuguita Entonces el portero hace Y se va para otro lado Y pierde Vale, en 1 minuto 54 Miloquillos Queda nada Queda nada Queda nada Y necesitamos marcar Dos goles más Para conseguir ese cofre Y lo abriremos Antes de que acabe el vídeo Espero que os estéis divirtiendo Mucho, mucho, mucho En los vídeos de Rumble Ok ¿Qué ha pasado? Los Ramblers Pro se pueden mejorar Hasta el nivel 21 Los Ramblers Soy como los Teletubbies La, la, po A ver Me gila, eh Me gila, Shiba Inu Shiba Inu Yo le llamo Shiba Inu Necesito distracciones Necesito este para distraerle Ahí está Venga Ahora No, 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 no Pero no te vayas a por ese Dispárale la distracción No, 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 no ¿Por qué no llega con su lengüita? No ha llegado con su lengüita Vale, perfecto Bien A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo dispararle esto? Para tirarlo para atrás Y para tirar al portero Y todo Ahí estamos Ahí estamos Y ahora el delantero El delan... ¡Oh! ¡Qué buena esa! Vale Y ahora voy a tirar el oso pandita Y a ver si puedo disparar el Shiba Inu por aquí Y si a lo mejor incluso ganamos ya, eh A ver Voy a tirar un cocodrilo No ha dado tiempo siquiera a lanzar el cocodrilo ¡Cocodrilo! Vale, vamos a abrir este cofre ¡Oh! Subimos el toro bravo Amante Perro fiel se queda ahí a las puertas Perfecto Perfecto Así que subimos el toro bravo Así que vamos a mejorarlo a la de ya Al nivel 6 lo tenemos ya Vale Y el evento empieza en 24 segundos ¿Nos da tiempo a ganar otra partida? Sí, yo creo que sí ¿Nos da tiempo a ganar otra partida? Velequillos Esto está súper emocionante Y simplemente veré ¿Qué evento es? ¿Será el de los melones? ¿Será el mismo evento que me la ha liado el juego? Cuando me he puesto a grabar Y he dicho Venga, voy a hacer este evento Y se me ha caducado el evento ¡Misterios! Venga, voy a disparar por el Shiba Inu A ver, eh No me la liéis Y voy a disparar No puedo disparar así que No, no quería disparar esto Me he equivocado No quería disparar esto No quería disparar esto Vamos a dispararle ahí Y distrae al portero Portero, distracción Distracción, portero A ver si le da Otro, otro De rebote Uy, uy, uy Que nos la lían Vamos, vamos, vamos ¡Shiba! Dispárales ahí a tope de power Oh, oh Shiba, vas a morir Shiba No puedo hacer nada con eso Vale, voy a disparar el Franco ¡Qué buena es la rana! Madre mía Es buenísimo Es muy buena la rana Oh, oh Ha fallecido Vale, a ver Distráele ahí Dale bien duro Oh, oh, oh Perfecto, perfecto, perfecto Golazo, golazo Ahí estamos Golazo Y la ranica La voy a tirar por aquí Porque ahora la va a coger el Shiba Y le va a pasar ¿Qué hace este muchacho? Tirándome esa trampilla Oh Me la tira para atrás Oh No podemos hacer nada Pues voy a darle esto Pom, 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 pom Madre mía Que casi marco gol, eh Madre mía Que casi marco otro golazo Vale A ver qué puedo hacer Tirar el tigre por aquí Ha distraído bastante Pero voy a distraerlo más Con esto Oh, oh, oh Es ranita La ranita lo marca ya La ranita lo marca Oh 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 Qué mala suerte Qué mala suerte, me loquillos Vale, no pasa nada La ranita esa No sé por qué la ha tirado allí Vamos Ahí está buenísimo El tigre delantero Me loquillos Perfecto Pues nada Ya hemos conseguido Eh, sí Me, me, me Me acribillan ofertas Vamos a abrir este cofrecillo Ahí estamos El tigre delantero Me gusta mucho Nuevo momento disponible Solo rumblers comunes Pues nada En el siguiente vídeo Haré el vídeo De evento De solo rumblers comunes Porque iba a hacer yo El vídeo de Las melones Es decir Jugar todo el rato Con melones Que estaba súper divertido Porque estuve jugándolo ayer Y está súper divertido Ese evento Y no he podido hacerlo Así que Efe en el chat Por no poder hacerlo Así que nada Miloquillos Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Si os ha gustado Dale un súper mega like Enorme Suscribiros Activa la campanita Para recibir todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo De esta misma noche Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!